pues llegamos aquí miren aquí a Xochitlpec el lugar de los aguahuetes aquí donde se encuentra también este santuario esta iglesia y pues ya se están secando estos aguahuetes miren y pues aquí viene uno porque aquí es donde se apareció la virgen aquí en este tronco debajo de este aguahuete que está hueco miren ahí está aquí este pasa la gente con mucho fervor de dónde vienen hija? de Claucingo y qué le piden a la virgen que le vienen a pedir? venimos a ver se nos hace bonita si ya han venido para acá? ya bueno yo ya ellas no qué bueno y qué le pidieron a la virgen? pues nada todavía no le pidieron salud saludos para todos los de Claucingo qué le pidió a la virgen? venimos a agradecer por todo lo que nos ha dado nos ha cuidado y bendiciones para estar aquí primeramente dios el próximo año que nos vaya bien este año 2024 que bueno gracias a dios primero dios y con quién viene usted? mandé con quién viene? todos? con mi esposo, mis hijos que bueno cada año vienen para acá? si cada año venimos venimos a visitar la virgencita de dónde son dice usted? Claucingo Puebla Claucingo adelante de Jolalpan está cerca de aquí? a una hora y media así como está el camino una hora y media qué bueno y qué le pidió a la virgen hoy? pues salud lo principal y por mi familia qué bueno eso es lo bueno de dónde nos visitas? de Buenavista de Cuellas? de Buenavista de Juárez ah sí? nos lo buscamos para... guerreros sus pueblos y tradiciones ándale por ahí para que se vean ahí y compartan ahí está bien gracias sí pues bueno miren cuánta gente viene aquí a ver a usted dónde viene? de Guerrero de Guerrero de donde? de Huichuco ah pues es mi paisana yo también soy de Huichuco que bueno qué le vino a pedir a la virgen? pues salud para todos mis nietos y pues para uno que haga de grande ya que se acabe todo lo malo y que venga todo lo bueno que venga todo lo bueno principalmente ahorita va a entrar aquí debajo de aquí del aguete? donde apareció la virgen verdad? para que conozcan mis nietos donde apareció la virgencita porque ellos no conocían la juventud de hoy no conocen nada no verdad? no hay que enseñarles la tradición sí hay que enseñarles a los hijos hay que inculcarles que hay que venerar a la virgen no hay como lo religioso exactamente sí ninguna religión bueno todas son buenas sí pero mejor esta eso sí gracias a él ándale pues miren aquí es donde se apareció la virgen aquí en el aguahuete miren ahí está este grande tondoso aguahuete aquí es donde se apareció la virgen ahorita vamos a entrar y cuánta gente viene miren cuánta gente viene aquí a este santuario aquí de los aguahuetes aquí en este lugar en Xochitlpec y pues aquí pasa la gente viene porque aquí nos comentan que aquí se se apareció aquí aquí está la virgen y pues vamos a conocer ahorita vamos a poder conocer este donde se apareció la virgen aquí en este árbol hueco aquí en los aguahuetes a ver vamos a vamos a pasar este pues hay que venir con mucha fe con mucho fervor aquí este a este lugar este algunas personas han dejado algunas pues hay que llamar la atención no para que no no rayen este este árbol porque miren ya se está secando este aquí es tradicional venir aquí a este árbol este lugar de Xochitlpec y aquí es donde se apareció la virgen nos comentan ahorita vamos a la gente que viene con mucha fe con mucho fervor pues a venerar a ver a la virgen de la candelaria hoy aquí en Xochitlpec y pues muchos vienen porque tienen alguna manda alguna promesa de venir a ver aquí a la virgen y pues ahorita vamos a platicar aquí con miren aquí han dejado sus recuerdos de los milagros que les ha concedido la virgen de la candelaria a ver F cuéntenos aquí es donde se apareció la virgen sí que nos dice que nos puede platicar acerca de la virgen de la candelaria pues mira viene mucha gente a visitarla porque es milagrosa apareció aquí y la gente que viene pues se cree en la virgen si eso cada año vienen y a visitarla porque pues es milagrosa o sea los que vienen con fe dicen que ven aquí arriba a los largos si ven a virgen ahí y pues ahora sí que aquí es la casa de hoy aquí es donde se apareció por primera vez aquí es donde se apareció por primera vez que bueno antes había mucha agua ajá pero pues ya con el tiempo se va secando se va secando si ya no más ahí ahí donde está la puerta y este aguagüete así estaba o ustedes lo hicieron hueco no así así ha estado siempre así estaba más o menos cuantos años tendrá ese aguagüete la verdad ni idea unos 500 años a lo mejor no a lo mejor unos 400 400 años si 400 años si porque pues ahora sí de los que vienen naciendo y ya están van platicando van platicando cuantos años más o menos tendrá la virgen de la candelaria que apareció pues yo creo pues como le digo unos 400 años 400 años porque antes el pueblo era más arriba ajá donde están las escuelas para arriba ajá si cuando apareció la virgen aquí bajaron ya bajaron para acá abajo ajá bajaron aquí que bueno y pues ahora sí la y cada año ve más gente o menos gente pues de la pandemia ajá bajó un poco bajó un poco ahorita dos años que ya ya ha venido más afluencia de gente hoy se vio más gente y nos visita desde muchas partes ya desde muchas partes que bueno la gente viene con mucha fe con mucho fervor sobre todo que tienen una manda una promesa de venir a la virgen hoy 2 de febrero de la candelaria 2 de febrero usted como se llama? Alberto bueno muchas gracias señor Alberto hasta luego por esta plática pues vemos aquí que vienen a ver a la virgen aquí donde se apareció miren la virgen de la candelaria aquí en este hueco aquí en este árbol en este árbol del aguahuete que se encuentra aquí en los aguahuetes miren este árbol bastante grande miren ahí está y aquí desapareció la virgen de la candelaria aquí en Xochitepé Puebla y vemos bastante gente bastante gente que deja algún recuerdito de alguna manda una promesa de poder de poder haberle con mucha fe y pues vienen con mucha fe y pues vienen con mucha fe mucha fervor sobre todo a ver a la virgen a la virgen de la candelaria aquí en este en Xochitepé y pues que bueno que existan todavía la fe y pues que bueno que existan todavía la fe que es que la fe mueve montaña y pues aquí andamos miren allá está el 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 esta iglesia esta iglesia que que viene mucha gente aquí a este lugar de los aguahuetes es aquí donde apareció la virgen miren la virgen ahí está en este frondoso y grande aguahuete nos dicen que tiene casi alrededor de 400 años vámonos